Señoras y señores, estamos con Diego Ramón, el campeón del torneo de Hamburgo en la novena categoría. Acá superaron la final a Miguel Suárez por 6-3-6-4. Bueno, Diego, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo viviste el partido. Todo intenso. Miguel pudo acabar el mejor. La realidad es que viviste el tercer partido que fue con Miguel y viene a progresar. Es lo que tendría que ser yo también. Entonces, si hubiera conseguido, tendría que seguir progresando. Pero bueno, fue el momento que Miguel estaba más cerrático, yo avanzaba y cuando Miguel se ponía más frío y me costaba ir. Esa era también complicado. Pero bueno, el torneo quedó para este lado. Muy bien. ¿A quién va dedicado este título tan importante? A la familia, como siempre. O sea, que son hasta mi hija. Estuvo con el tenis acá, también a ver si vuelve a jugar el tenis. Muy bien, Diego. Felicidades a disfrutarlo. Vale, gracias.